365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Cuando la Iglesia pierde esta valentía apostólica se convierte en una Iglesia quieta, una Iglesia ordenada, bella, todo bello, pero sin fecundidad, porque ha perdido el coraje de ir a las periferias donde hay tantas personas víctimas de la idolatría, de la mundanidad, del pensamiento débil. Papa Francisco, Casa Santa Marta, 8 de mayo del 2013. El Papa Francisco lo que nos dice en este mensaje es que tenemos que tener valentía apostólica, que tenemos que dejar de ser una Iglesia quieta, una Iglesia que está ordenada y bella, que tenemos que salir, no salir, salir porque hay mucha gente que necesita, que nos necesita, a los que formamos la Iglesia, nos necesita para que le llevemos ese mensaje del Señor, el que nos hace tan felices a nosotros para poder hacer felices a los demás. Llevar a Jesús a nuestra vida cotidiana, a los lugares a donde vamos, no callarnos, siempre hablar del Señor, y saber que en todos esos lugares donde vamos y hay tristeza, hablar de Jesús, porque sabemos que Él es la alegría. Si hay gente enferma, hablar de Jesús, porque sabemos que Él es el que sana. A donde falta la unión, donde falta la esperanza, hablar de Jesús, porque sabemos que Él es nuestra esperanza, es el que nos hace feliz. Señor Jesús, concédenos a todos los que formamos parte de Tu Iglesia, el don de la valentía apostólica, para que dejemos de ser una Iglesia quieta, dormida e infecunda, y comencemos a movernos bajo el poder de Tu Santo Espíritu, recuperando así el coraje de ir a las periferias existenciales, y que de este modo llegues a todos los hombres y mujeres de nuestros pueblos y ciudades. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañen ahora y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Amén.